Oye, amigas y rivales, oye, en mundos desiguales, oye, siempre están amigas, siempre están rivales, ellas solo quieren amar. Que estamos vivas las 33. ¡Viva! ¡Viva! Que no se hable, eh, que hueona, enferma. Yo, eh... Yo pensé, asquita, que había resucitado de vista Perón, hueona. Don't cry for me, Argentina. Yo quiero hablar de una que ya, ahora el ralite está entre amigas y rivales. Yo ya tengo una ya, pues hueona. Cassandra Romanini. ¡Qué pobreza! Esta es tan vieja, pero tan vieja Parecía el maricón chavés tipo un pin Porque yo le doy plata para que se drogue Yo le pago el taxi para que le chupé el pico al hombre Yo la tapo, yo la he ido a ver a la cárcel Cuando estuvo en Santiago 1 Cuando estuvo en Colina Y cuando estuvo en Talca Presa, po hueona No llores por mi Romanini Porque cuando te vea con Chagumare Te vas a sacar la mierda a palo, maricón chavés tipo No, pero soy activa, soy activa, soy activa, soy activa, soy activa, soy activa, soy activa Dios mío, no somos nada, no somos nada, no somos nada, no somos nada, no somos nada Además que en este reality uno viene a jugar, a divertirse Sí, pero ¿y por aquí a hacerse drama, niña? Pero ella dijo que por este juego donde te viera, donde te viera te iba a cortar la cara Ay, pero yo le podría cortar la cara, pero es muy difícil porque tiene El pedazo de cara Yo pedazo de cara con Chagumare, maricón lo metoro Y además, yo les voy a decir Hay un secreto que ustedes no saben ¿Saben qué? Ese falso que tenía la vasca sumatra Es de la dianda soli No puede ser que tenga la misma cintura Esa postura debe estar así ¡Chiquilla! ¡No se suelte! ¡No se vea la conchisumare! ¿Por qué no va a sonrisa? ¿Le saben? Tipa tú, que yo aprovecho que era la hermana, weona Aprenda a modular, maraca infeliz ¿A qué viene a tratar de fuda, conchito? Ay, sorry, sorry, perdí, sorry Era un lapso en linguis Estás muy equivocada, darling Muy equivocada Yo en mi vida nunca he puteado Nunca he trabajado ni siquiera por dinero O sea, en nuestro show Que diferentes te pagan Pero de ahí a tener sexo O una relación con un hombre Sin conocerlo Y que te cancelen un dinero ¿Viste qué cabrona? No Bueno ¿Y qué tanto se lo está a terminar? Bueno, a mí me dijeron Mi mamá No, una tía que en realidad es como bien maraca Mi amor, usted tiene que ser siempre a la más tierna La más cariñosa de todas Y yo soy súper cariñosa Yo me doy vuelta y veo en la billetera Más veneno del que tenía ¿Eso qué es? ¿Eso quiere decir Que soy cariñosa? Que soy Una buena trabajadora sexual ¿Y qué está hablando usted, conchito, su madre de mí? Y más encima vos que ven y hablan Y que se saque los lentes de esta drogadita cuya ¡Vieja! ¡Mía! ¡Mira, ella, mira! No por mí, después que me da plata, cuyona Para que me la vaya a mezclar a tu casa Por diez mil pesos Y más encima me da seis fichas Porque la vieja tiene máquina Y me da seis fichas, cuyona, gano ¡Frudillita! ¡Uy! ¿Sabes que el chiquitito, el hoyito? El hoyo me hacía así como Me pedía Me pedía Todo el rato, conchito, madre ¡Qué rico! Muchas gracias Cuando me aplauden ¡Uy! Si usted Si cada uno de ustedes estuviera conmigo en mi cama ¡Ay! Yo, pero, tendría las tietas de chaparro ¡Polvo! ¡Polvo! Me pedía y tiene el... ¡El hoyo! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque con cuea Le quedan rayitas Porque... ¡Ay, ay! ¡Pura fisura, fisura, fisura! ¡Ja, ja, ja, ja! No podí ir casando en Roma Niña vestirte de fuxia Tú deberías vestirte de café Negro Y burdeo Porque esos son los porré De la gente de tu edad Y mira a esta vieja reculía Con las piernas abiertas Esperando que le metan En una costa grande y bresta Que no voy a vestir pico Porque no puedo Lo que pasa es que esta pica repollo Pica repollo en la feira Es de los chanchaleros que hace así Ay, que me doloran las piernas Que soy buena enferma Y ya traje dos piezas como la primera dama Arianda Si tú también te has pescado a la romanini Así que ahora no la vengas a encontrar vieja Porque cuando le chupáis la colmeta Le dices otra cosa No que se vista de negro ni de café Ni del otro color burdeo Le decís Vete, me va el pico, Cassandra Por falta de tiempo y de inteligencia Vamos a dejar la canción de la señorita Arianda Sodi Para... ¡Un gato, huevona, me muero! ¿Sabes que faltó la colette? ¿En ese show que podría haber hecho show? Y podría haber sido el cepillín En la feria cepillín Me compré un kilo Pera, 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 la perita, pera Eléjenla de todos los paracetamón Por favor te lo digo Porque son nueve Y con los nueve que se tomen Cepitea, mi tía Yo le dije, mejor tirar de octavo piso No, es más rápido tomarse nueve pastillas Porque durante las nueve pastillas Yo escribo carta Anda, que es la carta toda huelida Maricón, con cheto, mare, ridícula Arianda Sodi, por favor No se inyecten más No se inyecten nada más Está bien así como está Bonita Linda Tupenda Todo lo que quiera buena palpica Todas esas cosas que usted sabe Usted se quiere parecer Para Claudia Larson Porque Si seguimos así, hija Hoy se nos van a reventar los labios No somos nada Nada Y como si fuera poco Te voy a lavarte el hoyo con un sopapo Y que venga con el delantal Queden de dulce afuera del colegio Fue extraordinario, reculeado Mira, guatona Ya me sacaste los choros del canasto Primero que nada Vení a mentir que está intoxicada Tenía esa cara hincha Y más encima Como fumáis tanta marihuana Ya estáis que reventáis Guatones de onda Y es de esperar Que esa intoxicación Se te meta hasta por el hoyo Chuche tu madre Porque ya me tenís saturar Pero esto Esto es Ácaros Infecciones Caracoles y bichos Cassandra ¿Qué opinas tú del show pobre De tu amiga íntima Aca Sumatra? ¿Por qué nos planchó el vestuario? ¿Aca Sumatra? ¡Mi guagüita! ¡No somos nada! ¿Cómo te ocurre desgraciada? Venir Así con ese vestuario Arrugado Napas, niña Se pareció a la que te cuelga Ay, así Puro cuero, 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 cuero Mi perrito Sharpey Mi primita Janine Janine Day Por favor Deja de hacer la doble De la que eres al oriente Vengase inmediatamente Mira el ridículo Que estamos haciendo todas No somos nada Janine Day No somos nada Valentina Manzón Y te asunchaste Hueona Poco ético Por culiá Vos tenis que ser llorado Vos tenis que haberle dicho Cuando te dijo el guayo así Tengo que cortarte la cara con Cheto Mare Vos tenis que haberle dicho A ver Para la onda con Cheto Mare ¿Sabes con quién está ahí hablando? Con Valentina Manzón Maraca, culiá Así Porque el guayo Igual es baraco Igual es baraco ¿O no? Ay, que ten blanco No ¡Me quieren pegar! ¡Me quieren! Todos los maricones Menos mal que todos andamos De drag queen A por último el hombre, hueón Hasta así un show Por ver maricones tan altos, po, hueón Cállate, po Cállate, po Ay, po Poco, po Poco, po Poco, po Señorita Stephanie Fox O bototas, zapatillas No sé cómo te dirán Cara con mango Porque tenías que un pedazo de nariz Maricón feo ¿A usted se le olvida de dónde viene? ¿Usted viene de los Andes? ¿Se acuerda que usted fue acólito ahí Ganando monedas en el En el monasterio de Auco? No, es monasterio Es templo No, tampoco es templo Su antuario Su antuario Su Ya me corrige a mí, hueona Yo volayo esta hocha dilexica La vamos a sacar de oro, hueón Este backstage Pero el que lo entiende Va a tener que hablar hebreo El estuario De la naturaleza Bueno, ahí mismo En el ¿Dónde vive la sostenesa, po, niña? Ahí En estos momentos Yo estoy grabando en off Porque ya a esta altura de la mañana Que son las cinco y media de la mañana Me están haciendo grabar Lo de este Dios de mierda Ángela Azul No podí estar con esa peluca Pero maravillosa Se te veía arriba del escenario Haciendo una cantante joven Pero no podí dejar la peluca en el urinario Pues conche tu madre Porque andaba ahí Pasá pichí Las puntas las tenías Pero ¡Es de onda pichí! Bueno, venimos a hacer personajes de hombre Y me pregunto ¿Por qué ninguna de ustedes se le veía paquete? Andaban truqueadas ¿Cómo se siente mujer en la hueona? En cambio yo que soy versátil a morir ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Sara Stevenson Sara Stevenson Va a ser el ridículo Porque hasta de hombre se ve mujer Lumi Me voy a referir a ti esta vez Con lo que dijiste Oye ¿Cómo se te ocurre decir Que yo parezco mujer? Es la guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo Lumi ¿Cómo te venía a referir de mí Que parezco Mina O sea, de hombre y de mujer Mírame a mí Mírame a mí O sea, mírate tú Yo parezco guacho rico En cambio al lado tuyo Parecís de hombre o de mujer Un guacho pobre A todas Las maracas infelices Reculeadas que vienen Y las que van quedando Viejas de mierda Vienen a puro comer Paulette Fabres Venía a puro comer Llegáis como a las 8 de la noche A puro comer, weona Cassandra Todas esas viejas culiadas Hasta la Janine Day Vienen a puro comer Porque vienen en ayunas Las viejas culiadas ¡Pable! Porque no es un pobre Pobre Si no más Es un ¡Pobre! Y saben que tuve que hacer Para yo no irme a mi casa Con hambre Tuve que asaltar la cocina De Fausto Discotei Y que encontré Mira Cuatro bienesas Más encima cruas Que me las voy a comer Porque tengo hambre Porque yo si soy mujer Nada que esa vieja culiada Que aquí con esponja ¡Miren! Esto es cuerpo Porque yo soy una mujer caliente Tengo que decirlo Soy caliente Porque tengo choro Y tiran un poco de agua Para que la gente vea Que soy caliente Que se me paran los pezones Que se me para el clitori Que tengo esto ¡Oh! ¿Qué fue eso? Eso no fue nada ¡Tírame agua, weona! Ando caliente, weona Oh, no sé Como que me hierven las tetas El cuerpo Moja el vestido De ese silabo loco Moja los manoloteros ¡Pero mojame, weona! Si ando caliente Quiero agua, poscon ¡Aaah! 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 Quiero que tú sepas Que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre súper perrondo Y se cansa Que dice Me ocurra estar de nuevo Junto a ti Estar de nuevo Junto a ti Mi corazón no aguanta Más fracasos